Instan las regidoras Judith Peguero, Judy Baez y Estefanía Martínez que las autoridades municipales acojan lo que se establece en la ley y permitan que cada regidor presente su proyecto, ya que para esto fueron elegidas por el pueblo. Martínez condenó que sacaran a los enajenados mentales del Campo Santo, acción que califica como inhumana. Entonces, el ayuntamiento municipal, ¿cuál es el mensaje que mandó a la población el día de ayer tirando a esa gente a la calle? ¿Cuál es el mensaje que se está mandando? Nosotros exigimos una actitud humana para esa persona. Muy cierto, el cementerio no es el lugar apropiado para que ellos vivan, pero búsquenle un lugar para que ellos habiten. El gobierno central, repito, está por ahí promocionando muchas casitas que está haciendo. Entonces, ¿por qué el ayuntamiento, en lugar de tirar a esa gente a la calle, no elabora una comunicación y se la deposita al señor presidente Luis Abinader para que a esa persona, que son seres humanos, se le busque la manera de vivir en un techo digno? Es demasiado baja para querer obstaculizar el pase de un proyecto que a nadie se le había ocurrido y que, además, está latente. Ahí va a responder a una necesidad. El cementerio municipal es cierto que está revalizado, que está abandonado, pero al ayuntamiento no se le había ocurrido el rescate de ese cementerio. Para obstaculizar a la colega, a Judith Arián, no lo vamos a permitir y que la población sea testigo de lo que está pasando en ese ayuntamiento. El accionar del ayuntamiento municipal de Baní a través del consejo ha sido de una forma baja, en la cual cada una de las propuestas, propuestas obviamente por nuestras colegas, tanto Judy Baez como Stephanie Martínez, como Danilo Peguero y quien les habla, siempre encontrarán de parte de ellos una pausa porque no quieren que se complemente, no quieren que se lleve a cabo, ni tampoco quieren que se lleve al consejo. Según lo establece la ley 176-107 en el artículo 52, el consejo municipal es el llamado a conocer, a probar, rechazar o enmendar los proyectos que sometan los facultativos, como somos nosotros regidores, que eso es nuestra función, someter proyectos que vayan en beneficio de la comunidad banileja. En el caso de la colega Stephanie Martínez, como ella ha abordado ya el tema de los enajenados mentales que estaban viviendo en el cementerio municipal de Baní. Ella ha propuesto, ha llevado una propuesta de resolución al ayuntamiento referente a la salud mental y a crear o a donar un espacio donde se pueda construir una casa para conocer y para tratar a los enajenados mentales que andan en la calle, que cualquiera puede ser uno de ellos. Sin embargo, ese proyecto de la colega está engavetado de forma baja. Después de dos meses, se está interviniendo la calle Dubergé, donde nosotros, especialmente quienes hablan, envió una comunicación ante el consejo, donde le pedimos al ejecutivo que interviniera esa calle, tanto con los badenes que están desde la Miguel Landestoy hasta llegar a la Rigola, de lado y lado, en cada tramo. Le pedimos la iluminación de esa calle, pero no. Tuvieron que esperar que la calle se convirtiera en un arroyo para poderle intervenir. En otras ocasiones, que la colega Stephanie Martínez ha sometido temas importantes en beneficio para el municipio de Baní, como es el tema de las granceras, han sido propuestos, han sido de una manera bochornosa, han sido engavetados para que no se dieran a conocer, enviando por el alcalde una comunicación que ese tema ya se está conociendo. Cuando todos sabemos ante el consejo que ese tema no se está conociendo y ni se ha conocido ante la ejecutoria del Ayuntamiento Municipal de Baní. Lo que se está viviendo en la población banileja, especialmente en el consejo municipal, es un acto de descaro, un acto de desesperación por parte del presidente del consejo y del alcalde municipal. En la sesión pasada, la misma colega Judith Arián sometió un proyecto de albergue para los animales del municipio. Y el proyecto lo dejaron engavetado, no se subió al consejo.